Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast sin límite. Comenzamos. En esta ocasión, amigos, les tengo un invitado que yo conozco de hace más de 15 años. Estábamos ahorita sacando la cuenta. Una persona que siempre le he admirado mucho porque en el ámbito laboral y en el ámbito de la familia es una persona de admirar. Y creo que su historia, sobre todo recientemente, puede inspirar a muchos y puede dar ese pasito a que las personas se motiven un poquito más. Aquí me firmó Javier, hermano. ¿Cómo andas? Gracias por la invitación a tu proyecto. La verdad me siento muy emocionado, feliz, porque esto lo venías maquinando desde hace tiempo. Y de hecho, ¿te acuerdas? Desde que te dije, me dijiste, oye, me gustaría hablar. Y cuando me lo comentaste, dije, ah, pues puede ser buena opción. Y aquí estamos, amigos. Tienes, ¿qué, güey? Casi 40 años ya. Este año cumplo 40. Aunque parezco de 25, ¿no? Pero... Sí, sí, cumplo 40 este año en agosto. Este año. No manches. Y, por ejemplo, pues, ¿tubes trabajado, no? O sea, desde Mono. Sí, prácticamente yo trabajé desde... Empecé a trabajar desde los... ¿qué te gusta? 15 años, más o menos, 16 años. Estaba en la prepa y, pues, ciertas circunstancias, pues, hicieron que yo empezara a trabajar. Ok. O sea, pero fue decisión propia o... Sí, sí. O sea, en mi familia, pues, me daban lo que yo necesitaba en relación a la escuela, ropa, comida y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya, tú sabes que en la etapa de la prepa, pues, empiezas a querer salir, empiezas a querer darte tus gustitos, ir al cine, tomar, etcétera, ¿no? Entonces, mi papá me paró el carro, me dice, oye, tranquilo, yo no tengo para esas cosas, así que si tú quieres darte, pues, esos lujos, pues, tienes que empezar a trabajar. Ok. Y así como fue con eso. ¿Y cuál fue la primera chamba? La primera chamba fue con un tío, un tío que tiene un negocio, él procesa chorizo. Ah, ya, sí. Entonces, ahí yo le ayudaba en la sanitización, o sea, de cuenta que ellos terminaban el proceso de producción y al final yo les limpiaba toda el área de producción. Ah. Entonces, eso es lo que yo hacía. Eso era de lunes a viernes, ¿no? Ya el sábado y domingo me metía yo a producción, o sea, a ayudarles ahí a empacar y todo ese tipo de cosas. Ok, ok. Y también el sábado, pues, ya también me ponía a limpiar. Sí, bueno. ¿Y ahí duraste cuánto tiempo? Yo creo que ahí yo duré de los 16 a los 18, más o menos. Ok. ¿Pero nunca descuidaste la escuela? No, 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 para nada. Entonces, fui, bueno, realmente no fui un alumno de excelencia, te lo tengo que decir, o sea, no, no. Regular, un 8, un 8. Sí, ándale, para qué tanto estrés, ¿verdad? Entonces, realmente fui un alumno promedio, nunca fui de un alumno de dieces y nerd, ni matado, ni nada de ese tipo de cosas. O sea, fui un alumno normal, ¿verdad? Ok. Y ponle que cuando salí de la prepa, entré a la universidad y me salí de ese trabajo y conseguí otro trabajo de, en una florería. Ok. Porque yo era el que entregaba los arreglos, ahí florales a las personas, a los clientes que iban y pedían. Y, pues, ahí también aprendí muchas cosas, estaba muy padre ese trabajo, sí. Sí, ahí aprendí, pues, que, pues, venía de un proceso que trabajas con un familiar y luego te metes con alguien ya ajeno. Entonces, ahí te lees la cartilla y te dicen, oye, no te quiero ver tirando barra, no te quiero... Sí, pues, saca como quiera, pues, es mi tío, ¿no? Ajá. Sí, que realmente sí saca el trabajo, ¿no? Yo, como debe ser, no me confiaba ni me confundía en el sentido de que, ah, es mi tío, voy a tirar la barra, ¿no? Pero sí cuando entras a una parte en donde ya no es tu familia, no es nada, pues, ya como que sientes más todavía la responsabilidad y la obligación de sacar tu trabajo al 100%. Sí, obviamente. O sea, pues, no, no, ahí sí dependes de, de ti, güey. Sí. Solamente de ti. Sí, sí, así es, definitivamente. Qué chingón. Y, por ejemplo, tú estudiaste, ¿qué, güey? La carrera que estudié se llama Ingeniería Industrial y de Sistemas. Ok. Ahí en la Unison, en la Universidad de Sonora. Pero nunca has trabajado de... Nunca he ejercido mi carrera, la verdad, nunca la he ejercido. Se puede decir que en uno de los trabajos que tuve apliqué ciertos conocimientos. Ok. Que ahorita a lo mejor llegamos a ese punto para platicar que qué fue lo que, en lo que apliqué más o menos. Sí. Pero de ahí en fuera, todo mi trabajo ha sido administrativo y atención a clientes más que todo. Ok. Por ejemplo, después de la florería, ¿estuviste ahí cuánto tiempo? En la florería estuve como un año y medio más o menos. Ah, corto. Sí, fue corto. Sí, fue corto. Sí, fue corto. Sí, porque después salió una oportunidad en la que me pude meter a Bancomer. Ahí me metí a Bancomer por medio de un tío mío que me hizo ahí el favor de recomendarme y poder llegar a... ¿Estabas en Ventanilla? No, no estaba en Ventanilla, fíjate. Estaba en un área, en un área, pues, se supone que muy guau, ¿no? Del banco, que atienden a puras personas que, pues, de nivel económico muy alto aquí en nuestra ciudad. Sí. Entonces, yo en ese momento entré como mensajero, mensajero de un director divisional. Entonces, yo lo que hacía estaba a disposición del director, a lo que él se le ofreciera. Cuando no estaba el director, porque, pues, la mayoría del tiempo se la llevaba viajando, pues, apoyaba a otra oficina que estaba en un edificio, que llevar papeles a firma, ir por dinero a las sucursales, porque ahí había una caja especial para esos clientes, para que no fueran a hacer fila a los bancos normales. Ok. Entonces, pues, así, ¿no? Entonces, ahí, eso es lo que hacía en el banco de inicio. Ya después, cuando terminé la carrera, me subieron de puesto y fui ejecutivo de cuenta en esa misma sección. Pero ahí sí iba este tiempo, ¿no? Sí, duré, ¿qué sería? Yo creo que entre los 19 y medio, yo creo, y me salí como a los 23, yo creo. O sea, ¿qué chingón que a los 19 trabajé en un banco? O sea, se me hace como... Y la verdad que, pues, me siento muy afortunado, ¿eh? Porque siempre, gracias a Dios, he tenido buenos trabajos. Y yo se lo debo siempre a mi actitud, ¿sabes cómo? O sea, a mi actitud de... Ajá, o sea, de siempre mi actitud de servicio, de querer hacer las cosas bien, de tener proactividad, iniciativa. O sea, todo ese tipo de cosas te van abriendo puertas, aunque momentáneamente parezca que no, pero la gente se fija en todo ese tipo de detalles y te van viendo tus actitudes, tus actitudes. Y, pues, realmente dicen, oye, pues, no, mira, yo estoy viendo este chaval, ¿o qué onda? Jálalo para acá o dale la oportunidad, etc. Entonces, sí sirve ser de esa manera, pues, tener esa proactividad. Sí, o sea, sí es un plus. Claro. ¿Y por qué te saliste? Pues, por inmadurez. La verdad, realmente... Estabas en la clorra y no lo sabía. Sí, realmente no te puedo decir otra respuesta. Ahorita que ya, pues, tengo casi 40 años, te puedo decir que ahorita no estoy laburando en ninguna empresa, ¿no? Ahorita tengo mi negocio propio y después de haber trabajado en todas las leyes que trabajé, te puedo decir que el único trabajo del que me arrepiento de haberme salido es de Bancoma. De Bancoma. Así, así te la pongo. Entonces, sí tenía una carrera prometedora, pero, pues, la inmadurez de los 23, 24 años, haber terminado la carrera, quererte comer el mundo, creerte bien fregón, bien chingón, decir, no, yo soy ingeniero y yo me merezco algo más. O sea, espérate, pues, no, o sea, no es así el rollo, o sea, tranquilo, no te puedes comer el mundo en una sola noche. Entonces, eso me faltó, pues, y desafortunadamente, pues, porque así lo decidí, no hubo nadie en ese momento que me dijera, oye, no seas tonto, no te salgas, aguanta. Sí, nadie te guió así. No, nadie, entonces, incluso mis papás, pero porque así yo lo decidí, o sea, de cuenta que mis papás no se metían en mis decisiones porque yo era totalmente independiente. Entonces, yo tomaba mis propias decisiones de trabajar aquí, trabajar allá, mi dinero, etcétera. Entonces, ellos nunca supieron que me salía hasta días después. Y mi mamá, pues, sí me pegó una reañadita ahí. Qué bárbaro, ¿por qué te sales? Y que no sé qué. Yo hubiera sabido y no te dejo que te sales, ¿no? Entonces, pero pues sí, fue mayormente inmadurez. Y vos te saliste sin tener algo. Sin tener nada, exactamente. Eso yo creo que se puede. Pero tiene una cosa, ¿sabes qué? Siempre he tenido confianza en mí mismo. Siempre me he sentido seguro de mi capacidad, de mis actitudes, de mi inteligencia. O sea, como decir, mañana pasado encuentro una samba. Sí, sí, sí. Y así fue, realmente así fue. O sea, de cuenta, yo buscando oportunidades, se presenta la oportunidad de entrar a una empresa de franquicias aquí en Hermosillo. Que maneja, a ver, no sé si se puede decir marcas, no, no sé. Pero ahí que nos paguen. Oye, oye. Saludo hablando de marcas. Patrocina, no. Entonces, perdón. Entré a una empresa que se llama Gamfer Franquicias, que maneja ellos, manejan ellos la franquicia de Lady Queen y manejan la franquicia del Papa John's. Ok. Entonces, ahí trabajaba una, bueno, trabaja todavía yo creo, una amiga muy querida, del que le tengo mucha estima. Que conocí en otra etapa de mi vida antes de, bueno, en la etapa de los 17, 16, 17, 18, yo vivía arco iris y todo ese tipo de cosas. Y ahí fue que conocí a esta persona. Compartimos ahí coordinaciones del grupo de jóvenes y todo. Entonces, ya traía aparte, pues, experiencia en manejo de personal, por así decirlo, de grupos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ella, yo vi que estaban requiriendo personal en esa empresa, mandé mi currículum y, pues, le pedí ahí que abogara por mí. Sí, y así fue. Entonces, me dieron el trabajo, fui a trabajar a Lady Queen. Ya como gerente, ¿no? No entré así. ¿En Lady Queen, allá? En Lady Queen. Empecé en Lady Queen. Ok. Y luego, este, posteriormente me pasaron a Papayón. Entonces, fue un proceso ahí de aprendizaje. Yo no sabía lo de que dices. Sí, sí, es que fue, es de cuenta que a mí me contrataron para mandarme a Nogales, a Lady Queen de Nogales. Ok. Entonces, ahí duré unos meses. Pues, hice mi trabajo, pues, bien, según yo, ¿no? A lo que, a lo que yo puedo percibir. Yo creo que hice buen papel. Y los directivos ahí decidieron traerme para acá para que abriera el segundo Papayón aquí en Nogales. Entonces, de una etapa de aprendizaje de una franquicia que se dedica a las nieves, vine a otra etapa de aprendizaje que se dedicaba a las pistas. Exactamente. Entonces, pues, ahí también duré, ¿qué te gusta? Yo creo que unos seis meses, más o menos, en ese proceso. Y, pues, ya, igual, pues, eran, eran trabajos pesados realmente porque... Sí, pues, estaba a cargo de una sucursión o cualquier otro. Sí, y algo nuevo porque no era, no era algo ya establecido. Pues, estábamos en, en el caso del Papayón, era algo como que prueba y error, prueba y error, estar contratando gente porque la gente se salía, estar viendo las ventas, o sea, muchos aspectos que tienes que tomar en cuenta cuando eres gerente. Y estar trabajando todo el día porque se convierte tu propio negocio, esa franquicia, a final de cuentas. Entonces, tienes que estar ahí forzosamente para que, para que camine de manera satisfactoria. Entonces, pues, sí, me llegué a cansar, pedí un aumento, no me lo quisieron dar y yo empecé a buscar otras oportunidades. Entonces, de ahí, pues, surgió la oportunidad de entrar a, al gobierno del estado. Ok. Gobierno del estado, en la Secretaría de Hacienda. ¿Ahí ya iba más relacionado a tu carrera o...? No, 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 nada que ver. Como te digo, nunca, yo nunca he trabajado en una maquiladora, nunca he pisado en una maquiladora. En el gobierno del estado, entré en el departamento de placas, de donde eran las placas de los carros. Y ahí nosotros hacíamos los trámites. Estuve un tiempo de verificador de documentos, estuve otro tiempo de encargado ahí del departamento de sistemas. Y de, bueno, perdón que retroceda, pero, por ejemplo, de Papá Jones, ¿cómo o por qué es tu salida? ¿Mucha aparición? Pues, mira, yo, yo pienso que fue, fue más que todo que yo sentía que no era recíproco el sueldo que percibía al trabajo que yo hacía. Entonces, a lo mejor ahí puede caber también un poco de, de inmadurez todavía, ¿no? O sea, porque yo a lo largo de la vida he aprendido que todo tiene un proceso. Sí. O sea, tienes que trabajar para poder obtener algo realmente tangible. Pues, si quieres tú, oye, me está yendo bien cabrón. No te voy a ir cabrón de un día para otro, ni de dos días, ni de tres, ni de cuatro, ni de un mes. O sea, tiene que pasar un tiempo, tiene que pasar un proceso para poder llegar a donde tú quieres llegar. Entonces, yo, de cierta manera, tengo ese defecto, pues, de que soy, o bueno, era, yo ahorita ya estoy tratando de pulirlo, ¿no? Era muy desesperado. O sea, yo quería que las cosas se vieran rápido, o sea, que los resultados se vieran rápido. Entonces, en el caso del Papa John, pues, ya tenía yo seis meses de gerente. Y yo preguntando con mis otros amigos, oye, ¿qué onda? ¿Cuánto ganas esto y lo otro? Estaba un poco por debajo de lo que andaba en promedio. Y yo pidiendo, pues, aumentos y, no, me dicen, espérate, o sea, yo tengo planes para ti. O sea, eres bueno y yo sé que sacas el trabajo bien. Espérate, espérate, o sea, probablemente una gerencia regional te pueda tocar, pero necesito que te espere. Y, pues, ¿no? O sea, decidí mejor... Ya que llegue, ¿ves? Sí. Decidí mejor salirme porque ahí en Bancomer había un compañero de trabajo que me le da muy bien con él. Y él fue el que me ofreció el trabajo de la Secretaría de Hacienda. O sea, un día de la nada, sí, me habló, oye, pues, están ahí contratándome y dicen, en la Secretaría de Hacienda, ¿quieres trabajar? ¿Y qué trabajo es? No, pues, tal y tal. Empecé como verificador de documentos, ¿no? Y, pues, la paga, no, pues, tanto y era lo mismo que me pagaban en el Papa John's. Imagínate, el mismo sueldo, pero de lunes a viernes, de 8 a 3, acá trabajaba de 9 de la mañana a 12 de la noche. Y descansaba el jueves nada más, trabajaba hasta domingo. Entonces, pues, ya como que en ese momento, dices, no, pues. Y hubo con oportunidad de crecimiento, fue lo que veo, ¿no? Sí, sí, sí hubo ahí un poquito de oportunidad de crecimiento. Y, pues, no, dije, mejor, mejor me voy. No tiene caso de estar aquí. Y, bueno, en ese momento no fue la decisión que tomé. A lo mejor si yo hubiera analizado un poquito más la situación, como te digo, a lo mejor hubiera llegado a ser regional. Sí, pues, o sea, y es que yo siempre pienso que la decisión que tomamos, no tomamos malas decisiones, sino simplemente cuando estás tomando una decisión, en ese momento es la mejor, ¿no? En ese momento ya más adelante, conforme pasa el tiempo, a lo mejor dices, sí, me equivoqué. Sí, sí, sí. A lo mejor al momento de estar tomando una decisión deberíamos decir, a ver, si tomo esta decisión, ¿qué pasa? O sea, ¿qué efectos va a generar en mi entorno, en mi vida, en mi manera de pensar? Y después de eso ya, bueno, pues, me lanzo, vamos a tomar la decisión. Pues, muchas veces tomamos la decisión así nada más y luego decimos, sí, no hubiera hecho eso. Pero, pues, es parte, como te digo, del aprendizaje, de la madurez que uno va adquiriendo día con día. Con corazonar, es que te da, o sea, de que, ah, pues, la mitad no me siento a gusto, mejor me voy a otro lado, me pueda sentir mejor. Exactamente, así es. Entonces, ahí en secretaria me dices, empezaste como, ¿cómo se llama cuando te recién? Verificador de documentos. Verificador de documentos. Sí, así es. Y ya hubo oportunidad después de brincar ahí al departamento de sistemas, o sea, no tanto sistemas como internacionales, sino más bien era como que soporte técnico a los mismos compañeros, de que, oye, no corre el sistema, oye, se me descompuso la impresora, oye, acomódame los recibos para que pueda imprimir bien los recibos, o no hay internet, o cosas así. Entonces, yo me encargaba de que se solucionaran todos los tipos de problemas que se presentaban en relación a eso, ¿no? El equipo de cómputo, redes y todo eso. Entonces, obviamente, pues, yo no sé nada de eso, pero yo me comunicaba con el departamento y, oye, tenemos este problema, me ayudas y me dices, ¿cómo? O ya, si tienes que mandar a alguien, pues, mándalo, ¿no? Que de cierta manera, si aprendes, porque después de que te estén dando instrucciones y tú estás lo haciendo, pues, algo se aprende. Sí, sí, definitivamente, sí se aprende. Sí se aprende. Así es. De hecho, sí sabes un poquito, o sea, sí le entiendes al cómputo, ¿no? Sí, 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 me gusta, me gusta, pues, la computación, lo relacionado a cómputo. Diseñar, me gusta diseñar. Cuando, cuando estaba... A pesar de no ser diseñador. O sea, yo que agarro así ciertas imágenes, por ejemplo, ahora con mi negocio, pues, yo hago los flyers y ese tipo de cosas, la publicidad que pongo en Instagram y todo eso. Yo lo, yo lo hago, yo lo acomodo, yo edito y todo. ¿Eso dónde lo aprendiste? ¿En Papa John's o...? Pues no, no. Así. Más bien. La necesidad. Autoyar. La necesidad. La necesidad. La necesidad, eso es raro. Ahí estuviste... No, dime. No, dime. Te iba a decir que cuando yo iba a entrar a la uni, yo quería estudiar diseño gráfico. Ok. Pero, pues, no había lana, pues, para pagarlo, porque estaba en la 1, que en aquel entonces era, pues, una universidad muy guau. Sí, sí, sí. Ahorita es la, creo, ¿cómo se llama? ¿Una universidad? La UBM, exactamente. Sí. La UBM, este, y, pues, no. No, mijito, pues, pública tiene que ser. Rífatela. Y luego la carrera de diseño tengo entendido que es cara. Sí, sí, es cara, porque hay mucho material. Sí. Bueno, ahorita, ¿quién sabe, no? Ya que todo es digital. Todo es digital, pero que sí. Pero antes sí era puro rotafolio, colores, marcadores, reglas, todo era un show, ¿no? Entonces, este, sí, sí quería estudiar eso, pero no, no se dio y me decidí por ingeniero industrial, que realmente el ingeniero industrial es un administrador con casco, ¿no? Siempre nos hacen esa carrilla de que somos licenciados en administración con cierto conocimiento. En licenciaturas. En, 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 en ámbitos industriales, por así decirlo, para poder trabajar en maquilas. Pero sí enseña muchas materias así de administración. Contabilidad, administración, recursos humanos, liderazgo, desarrollo organizacional, o sea, muchas materias que te sirven para ser administrador, te las enseñan ahí en ingeniería industrial. Entonces, pues, está, está bien porque atacas. Dos, 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 van dos. Así es, exactamente, se te abre un panorama más amplio al momento de pedir un trabajo, que tienes conocimiento, pues, de algo. Pues, furiosamente, nunca. Nunca se hizo, pues, y realmente, te estoy sincero, ajá, no lo busqué, que si lo hubiera buscado, yo estoy totalmente seguro que lo hubiera encontrado. O sea, no era algo así como que me llenara o que me llamara la atención. O sea, yo buscaba algo más así como más administrativo, gerencias, ese tipo de cosas. Entonces, por eso nunca trabajé porque nunca me llamó la atención. Era muy tedioso, la verdad es muy tedioso ser ingeniero, o sea, es muy cansado. Yo tengo muchos camaradas míos que sí ejercieron y son jornadas exhaustas, pues, no, o sea, de siete de la mañana, salen a las cinco, pero se tienen que quedar a veces a las siete, a las ocho, a las diez. Y como son ingenieros, pues, muchas veces no se les retribuye ese tiempo y, pues, ahí queda, ¿no? Entonces, es complicado. Y luego, aparte de eso, pues, lidias con personas, lidias con proveedores, lidias con tus jefes, lidias con el producto que tienes que estar ahí, pues, verificando lo que sea de buena calidad y todo ese tipo de cosas. O sea, son muchas cosas. Digo, en todas partes se presentan aspectos así similares, pero a mí, en lo personal, nunca me llamó la atención ejercer como ingeniero de usted. Sí, ¿no? Pues, y como dices, nunca lo buscaste y, pues, obviamente nunca se dio la oportunidad. Sí, así es. Y, por ejemplo, ahí estuviste, ahí, creo que ahí te conocí, ¿verdad? Cuando estabas en la Secretaría de Hacienda. En la Secretaría de Hacienda. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve como cuatro años, más o menos. ¿Cuatro años? Cuatro años. Tres años y medio, cuatro, más o menos. ¿Y ahí te saliste ya teniendo algo seguro? Ahí me corrieron. O sea, no porque yo me aportaba más, sino que, ajá, ya te la sabes, ¿no? Cómo es la política. Hubo cambio de gobierno. Estaban los rojos, que fue con los que entré. Entraron los azules. Y, adiós, Javier, ¿no? O sea, ponle que entraron ellos en septiembre y en febrero del siguiente año. Llegaron un día. Me acuerdo que precisamente era febrero del 2010. Y me dijeron, pues, Javier, sí, ¿no? El 28 de febrero es tu último día. No, pues, está bien. No pasa nada. Y todo por eso, pues, porque era recomendado de... No, y aparte, o sea, ya cuando ves que está cambiando las cosas, que ganó el otro partido, pues, ya te vas haciendo como que a la idea de, puede ser que me cojan, ¿no? Sí, claro. O sea, se viene esa incertidumbre siempre. O sea, siempre estás... Cuando pasan ese tipo de cosas, siempre estás pensando de que, y me va a llegar a mí la tijera, ¿no? Sí. Y ya lo veía venir de cierta manera, entonces ya lo tomé de una manera más tranquila. Que realmente yo siempre he buscado tener varias fuentes de ingreso. Entonces, no me preocupaba mucho en la cuestión de que ahí no va a tener dinero o lo que sea. Pero, pues, sí me gusta tener varias fuentes de ingreso. Entonces, dejar de trabajar en un lugar, pues, representa tener una fuente de ingresos menos. Entonces, ya, pues, a buscarlo, ¿no? A buscarlo. Entonces, yo desde ese momento, un tiempo atrás, cuando trabajaba en el Papa John, se empezaba a vender carros. Me traía carros del otro lado. Y los importaba y ya aquí los vendía. Algo que te iba a comentar, yo siempre que te he conocido, siempre has tenido algo aparte a lo que ya tienes seguro, ¿no? O sea, como la venta de carros, ya venta de gorras, lo de las maquinitas. ¿Qué otra cosa has hecho adicional a...? Fui proveedor de una maquiladora también. Ajá. Fui proveedor de una maquiladora. La verdad, esa fue una experiencia muy, muy padre. ¿Cómo? No estaba trabajando meramente como ingeniero, pero el estarme relacionando con las personas, los ingenieros, los trabajadores, es algo muy padre. O sea, me gusta eso, pues, a mí. O sea, tener interacción con la gente, tener que darle algo a la gente y que la gente diga, oye, qué bien lo hiciste, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, en ese caso de la maquila, pues, me pedían... Empecé yo bien básico, ¿no? O sea, empecé yo tocando la puerta, ¿no? Pues, vengo a ofrecer mis servicios de proveedor. Ah, sí, ¿qué provees? Pues, lo que ustedes quieran. O sea, vengo a ser como un broker más o menos, o sea, un intermediario. Y si ustedes ocupan algo, yo se los consigo y les compro. Aunque fuera el mismo día. Sí, sí. Ah, sí, está bien. Entonces, vamos a poner cita con el de compras. Ah, bien, me pusieron cita con el de compras. Fui un día, me entrevistó, me dijo, no, sí, está bien, te vamos a dar de alta de proveedor. Ah, bueno. Y me acuerdo que mi primer trabajo ahí de proveedor de la maquila fue cambiar cinco chapas. Así, chapas de una puerta. Eso fue el trabajo que me dieron. Y ya, pues, agarré la requisición que me dieron, fui a comprar las chapas y yo mismo fui y las cambié. Ah, pues, ahí está la factura. Perdón. Para eso, entonces, pues, ya estaba Valtan Hacienda y todo ese tipo de cosas. Ya facturaba y todo, entonces, pues, este... Era una pequeña empaiza tuya. Sí. Sí, que de hecho todavía sigue. Sigue todavía ese tipo de trabajo, ¿no? Pero así empecé y ya, paulatinamente, me fueron dando más trabajos por lo mismo, por lo que te digo. O sea, siempre yo tratando de quedar bien, de cumplir con los tiempos que yo les ofrecía, costos competitivos, todo que estuviera al siempre, para que la gente estuviera contenta y dijera, oye, no, pues, dale más trabajo, o sea, te está respondiendo. ¿Y qué fue lo más que te pidieron que dijiste, no manches, ya que sí se pasaron de...? No, pues, es que llegué a un grado, Alejandro, que yo les organizaba fiesta del Día del Niño, el evento del Día de la Madre, el evento del Día del Padre, la posada. Sí, o sea, déjame contar, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Vamos a organizar la fiesta del Día del Niño, por ejemplo. Ah, no, sí, ¿qué van a hacer? No, pues, queremos una fiesta en el Santa Clara, en las albercas. Ah, no, está bien, no, pues, ocupo que me cotices y queremos esto de comida, queremos esto de decoración, pues, ahí estoy cotizando, viendo todo lo que necesitan, cotizando la comida, cotizando el local y todo, y yo lo metí en la cotización y se lo enviaba. Perfecto, ya quedó. Entonces, yo, pues, se llegaba la fecha y yo tenía que estar 100% seguro de que todo se cumpliera, exactamente. Entonces, eso es lo que yo hacía, la posada igual. Oye, ¿sabes qué? Queremos este grupo, queremos este local, queremos esto de comida, y así. Y me llevaban, me acuerdo que me llevaban estas personas, la encarga de recursos humanos y la de sindicato. Nos íbamos a las tiendas, no sé, Walmart, Rodega Rara Soliana, para comprar los regalos de la posada. Y la neta, sí compraban bastante, o sea, compraban lavadoras, microondas, televisiones, teléfonos. O sea, sí era un buen, sí, la neta, sí era un buen. Y eso fue lo que, lo que más, incluso también metí máquinas expendedoras ahí en la... Ajá, las máquinas. Ajá, en esa maquila. También fue otro, otro negocio que tuve. Ahorita ya no lo tengo, ¿no? Pero la metiste ahí y metiste en otros lados, ¿no? Sí, sí tenía en varios lados, llegué a tener como cuatro, tres o cuatro máquinas. Y eso es un caidito que realmente sí significa algo, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí, si sabes hacerlas, sí, sí te deja, ¿no? En el negocio de las máquinas expendedoras como que sí necesitas tener un cierto volumen de máquinas para que ya te empiece a ser redituable. O sea, dos, tres máquinas realmente no te da mucho. También depende mucho en dónde las pongas. Por ejemplo, si es una empresa en donde hay 500 trabajadores, pues a lo mejor sí es redituable porque vas a tener que estar yendo cada día a estar rellenando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero si la pones en una empresa donde hay 100 personas, entonces no creas que es mucha ofrenda la que se te presenta ahí en la máquina. Pero sí, ponle tú unas cinco maquinitas. Y menos si hay cafetería y no sé qué. Sí, exactamente. Pero todavía si no hubiera nada, pues a lo mejor sería mejor. Sí, sí. Sí, que es lo que pasaba con la otra empresa donde tenía la máquina. Estaba allá para San Pedro y pues no había nada cerca, entonces la vaciaban muy rápido. Sí. La vuelta me quedaba retirado, pero pues sí le sacaba, pues sí le sacaba a la maquinita esa. Sí, sí. Y por ejemplo, bueno, dices que sales de la agencia fiscal y sigues con la idea de vender carros, ¿no? Sí. Que es algo que traías desde los que, 19 años, es más o menos. Sí, 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 sí. O sea, hay las carros de... De Estados Unidos. Estados Unidos. Los importaba y pues ya me los traía por acá y los vendía, ¿no? Y seguí con eso. Yo desde que, pon tú, ¿qué será? En la prepa. Sí. Yo estaba en técnico electricista en el CABATISONCE. O sea, esa carrera técnica me tocó. Entonces, teníamos que sacar prácticas profesionales. Entonces, me tocó hacer las prácticas, me considero ahí en la Comisión, en la Comisión Federal de Electricidad. Ok. Entonces, las hice ahí y duré como unos, ¿qué te gusta? Pues el semestre, más o menos. O sea, haciendo las prácticas ahí, cambiando focos, cambiando balastras, cambiando contactos, apagadores y apoyando ahí lo que se ofreciera, ¿no? En chambitas así. Sí. Entonces, yo en ese momento, pues, me vestía así medio cholón, ¿no? O sea, como atrás de aguado, se andaba pelón. Y hasta la fecha. Perdón. Pero, me decían ahí los compañeros, oye, pues sí, sí se te ven ganas, me decían. Pues yo tenía 17. Pero tu aspecto no te ayuda. Sí, tu aspecto no te ayuda de nada. Y sí, de hecho, sí fue. Pues se cuenta que ellos me decían, ve con él del sindicato, preséntate ahí con él y para que te dé la oportunidad, pues, de que entre. Imagínate, entras ahorita a los 17, te vas a andar jubilando a los cuarenta y tantos, no, 45, no sé, algo así. Entonces, fui y me presenté con él y el vato me dijo, no, pues, pues, sí, sí te puedo dar la oportunidad, pero a mí no me gustan los cholos, me dice. O sea, tienes que cambiarte. Tienes que cambiarte los pantalones y así, ¿no? Y, pues, no. Esa es otra, pues, otra parte de inmadurez en la que dices tú, eh, pues, qué tonto, pues, ¿por qué te costaba cambiarte, no? Ponerte pantalones. Te quito mejor. Sí, pues, cambiarte los pantalones, por eso son normales, y obtener un trabajo de esa magnitud como es la comisión. Perdón. Entonces, pues, es así, pues, es así. Uno, como te digo, toma decisiones que, según nosotros somos, es la mejor en ese momento y ya después dices tú, qué pendejo, no hubiera hecho caso, pues, ¿no? Sí, pues, sí. Y ya después, desde ahí cuando, bueno, un tiempo después me di cuenta que yo estaba mal, porque cuando entraba en comer, ahí sí era de que, de rigor, tenía que andar de vestir, pues, ¿no? O sea, bien línea andaba siempre, bien línea. O sea, no corbatita, ¿no? Pero sí camisolita muy bien, pantalón, o sea, ajustado al cuerpo, pues, zapato boleado y todo, ¿no? Hasta me dejé crecer el poco pelo que me quedaba. Sí. Y fuiste a comisión y dije, oye, ya me he visto mejor. Sí, ya me he visto mejor. No, y pues, ahí como que me quedaba pensando, ¿no? De que, y ver, eso que era así. Y como que tenía esa cosita, pues, de que quiero entrar a comisión, y 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 así. Entonces, con ese pensamiento duré bastante tiempo hasta que se me concedió. Entonces, cuando me corrieron de la Secretaría de Hacienda por cambio de gobierno, duré un mes, y anduve buscando, y una tía, pues, ahí me hizo el gran favor de, pues, contactarme con las personas adecuadas. Sí, saludos. Yo sé que lo vas a ver en algún momento, y siempre voy a estar agradecido por esa oportunidad. Me contactó, pues, con las personas correctas para poder entrar, pero mi error, es que yo, Alex, siempre, bueno, he aprendido que lo que deseas se te cumple, exactamente lo que deseas se te cumple. Por eso el dicho dice, cuidado con lo que deseas, porque se te va a cumplir. Entonces, he aprendido que si vas a soñar, que si vas a pedir algo, que si vas a desear, lo deseas en grande, pues, ¿no? Sí. Entonces, a lo que voy con esto es que yo me acuerdo exactamente cuando estábamos hablando de eso, de que me daban la oportunidad, que estaba hablando con mi tía, y yo le decía, de lo que sea, tía, de lo que sea. Y fue un proceso largo. Yo me acuerdo en ese tiempo que fue dos meses que compruebas con... No, 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 no me hace cuenta. Mira, dos meses fueron los exámenes médicos, nada más. Es cierto. Y yo tuve que salir en entrenamiento como cuatro meses más, sí. O sea, porque eran exámenes tras exámenes, y luego te capacitan, porque yo entré a lo que es el call center de CFE, al 071. Y es un proceso muy arduo de selección, o sea, tienes que tener mucho conocimiento porque atiendes todas las problemáticas de los clientes de la CFE. Entonces, tienes que saber exactamente todo. O sea, tienes que saber de facturación, tienes que saber de fallas, de reconexiones, de contratos, de quejas, de manejo de ira del cliente, manejo de ira propia. Muchas, muchas cosas que, pues, realmente no te las terminas de aprender en seis meses, ¿no? Pero, pues, haces el mejor esfuerzo y muchos terminamos dentro. Otros terminan fuera, obviamente. Pero, lo que te voy a decir es que yo les decía mentira, ¿sabes qué? En lo que sea. A lo mejor si yo le hubiera dicho, no, quiero un buen puesto, soy ingeniero. Sí. A lo mejor se me hubiera cumplido, pues. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, yo decía, no, pues, entrar de lo que sea y ahí dentro ya me muevo. De una manera conformismo, pero no, porque es pensando en, 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 que podría ser. O sea, yo lo hacía con, ese tipo de cosas yo se las decía porque yo confía en mí mismo, porque yo confía en mi seguridad, en lo que yo podía hacer y todo ese tipo de cosas. Pero desafortunadamente caí en ese departamento en el que no había, no había nada. A veces no dependes de tus aptitudes, dependes de, de gente. No, no, y no, realmente no dependes de nadie, ¿no? O sea, haz de cuenta, es un, haz de cuenta que ahí ese departamento es, es un corralito. No te puedes salir de ahí. No sé qué pasó con la comisión ahí, no sé qué, cómo se les ocurrió hacer ese departamento sin incluirlo dentro del plan profesional para poder que la gente crezca. Pero no había, no había, pues, para dónde hacerse. Había, había manera de que creciera siendo supervisor ahí mismo, siendo líder y después coordinador de ese mismo centro. Pero tenía que pasar muchísimo tiempo, pues, para poder, para poder aspirar a ese tipo de puestos. Entonces, cuando estudios dicen que una persona que trabaja en un consulter no puede durar más de cuatro o cinco meses, pues, seis meses, porque ya te empieza a afectar psicológicamente. Entonces, está muy, está muy escabroso ese tema, pues, ¿no? Entonces, yo duré ahí en la comisión alrededor de doce años, haciendo exactamente lo mismo. Imagínate, o sea, sí, sí, yo recomendable es de tardes a cuatro meses, y ahora imagínate doce años. Sí, sí, eso es una locura. Mentalmente te chinga. Sí, la verdad que sí, te chinga mentalmente, físicamente también, porque el estrés, pues, el estrés empieza mentalmente y luego termina físicamente. Sí. O sea, te empiezas a chingar del estómago, gastritis, colitis, ansiedad, enrochado, o sea, muchas cosas que te pueden pasar por el estrés. Mucha gente podría pensar de que no hay estrés porque, pues, no te lo llevas a la casa, es como que ahí se queda y ya. Sí, sí, sí. Pero realmente, pues, sí, como tú decías, lidias con problemas que no son tuyos, o sea, y la gente te habla y ella lo que quiere es que le resuelvas el problema, le vale más de cómo le vas a hacer, o sea. Sí, 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 exactamente. Sí, y eso añádele también el entorno laboral, pues, también tiene mucho que ver, o sea, ya la persona que trabaja ahí de por sí ya es susceptible a estar estresada por el tipo de trabajo, de estar recibiendo energías negativas por teléfono. Entonces, deben de crear los líderes un ambiente laboral más orgánico, más limpio, para que la gente no se sienta más estresada todavía. Estaba muy pesado el ambiente de agua, ¿eh? Sí, hubo etapas en las que sí eran muy, muy pesados los jefes, o sea, estaban muy, muy pesados, o sea, de que encima de ti nomás, encima de ti, viendo que estás haciendo esto y el otro. Entonces, eso te estresa todavía más, pues, y, pues, no, 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 no era, no era para mí, pues, yo busqué la manera de poder cambiarme de departamento, pero no, no se pudo. Yo me acuerdo que me decías que existía la posibilidad o lo que querías era como bajar de nivel, incluso a tendencia. Sí. Para ir por escalar. Lo que querías era salirte de ese, de ese cojalito, como tú dices, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, había oportunidad de irme, pero realmente, pues, era volver a empezar, o sea, después de 12 años, irte al sótano y ganar menos de la mitad de lo que estabas ganando, es duro, pues. Obviamente ya con familia. Sí, sí, no, o sea, estamos hablando de eso del año pasado. Sí, porque mucha gente puede decir, ay, pues, si lo hubiera hecho, pues sí, pero ya tienes, ya tenías dos hijos. Bueno, ya sé, pero en ese momento, bueno, sí. Sí, estaba el más chiquito también, entonces ya éramos cinco, entonces sí está complicado. Entonces, pues yo dije, no, no, no tiene caso irme así, mejor me voy, tomé la decisión de irme y pues ya, vine y caí en lo que tengo ahorita. O sea, que, por ejemplo, para poder salirme y para tomar esa decisión, que desde mi punto de vista, pues, es complicado. Aunque el trabajo sea tedioso, aunque el trabajo sea estresante, que tus jefes no tomen en cuenta lo que el trabajador siente y todo ese tipo de cosas. O sea, no deja de ser un buen trabajo, pues. Sí. ¿Por qué? Porque es buen sueldo, tiene buenas prestaciones. Estás en el aire. Estás en el aire, estás sentado. Yo estoy consciente que es un buen trabajo. Realmente sí, o sea, estabas, estabas en un muy buen puesto, bueno, en un buen lugar, digas. O sea, es buen trabajo, por así decirlo, porque puesto, pues, de ahí de donde estaba, en el centro de trabajo, era el más bajo, o sea, pero a lo que me refiero es que, pues, está por encima de la media en cuestión a sueldos, no pagas luz, tienes prestaciones, excedías sobre la ley, obviamente, te respaldas sindicato. Entonces, sí es buen trabajo, pero aún así, pues, no me llenaba. Y como te decía, hay personas que por ese tipo de cosas se aguantan y se quedan ahí, pues, incluso saben que están enfermas, saben que se pueden seguir enfermando y ya, mándenme. ¿Llega gente a jubilarse en ese puesto? Sí me ha tocado, sí me ha tocado que se jubilaron, mientras yo estaba ahí, se jubilaron varias personas, pero no estuvieron toda su vida laboral ahí. Hace cuenta que a lo mejor las personas que se jubilaron fueron, trabajaban antes, cuando iniciaron la vida laboral en CFE, trabajaron de secretarias o cosas así, entonces tenían sueldos bajos y al momento de irse a ese departamento, ¿Aquí que las metieron al cojado? Sí, así, así. Es que te cuenta que ahí se tiene un sueldo como de jefe de departamento, más o menos, de siendo ejecutivo, ¿no? Entonces, por eso es que sí representa un buen trabajo porque tienes buen sueldo y todo ese tipo de cosas que ya te mencioné. Entonces, a lo que te iba a comentar ahorita es que el proceso de decisión para separarme de la CFE no fue nada fácil, precisamente por eso, porque es un buen trabajo, porque es un buen trabajo, trabajo seguro y me tomó mucho tiempo. ¿Cuántos años? Yo creo que fueron años, ¿no? Sí, sí, yo creo que me tomó unos cuatro años para poder tomar esa decisión. Mientras buscabas, ¿cómo saliste de ahí, no? Pues mira, la verdad, porque también dentro de mi vida laboral, pues trabajé en Estados Unidos un tiempo, entonces, el hecho de haber trabajado en Estados Unidos me abrió a mí el panorama, me abrió la mente, porque cuando tú estás en CFE, en tu cabeza nada más existe eso, pues, ay, yo trabajo en CFE y te sientes bien chingón y no hay nada más que eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, todo el mundo o la mayoría de las personas quisieran trabajar ahí. Entonces, cuando yo me voy a CFE, cuando yo me voy a Estados Unidos, perdón, te das cuenta que hay vida, pues, después de CFE, o sea, hay otras cosas que también se pueden hacer. Te va bien, si trabajas te va bien. Entonces, yo me fui para allá, conocí personas, conocí otros trabajos, conocí otro ambiente, otro país, otra cultura, lo que sea. O sea, y dices tú, oye, cabrón, pues, sí se puede, ¿no? Entonces, el tiempo que yo me fui, pues, sí fue algo, o sea, punto, un año me fui siete meses y el otro, no, un año me fui nueve meses y el otro año me fui siete meses. Entonces, ese tiempo a mí me ayudó para reflexionar. Fue un tiempo que, bueno, hay que explicarle a la gente, es un tiempo que tú le tomas para estar a la empresa o... Sí, pides, se llama, pides permiso sin goce de sueldo. O sea, la empresa todavía tiene esa facilidad de que te dice, ah, ¿quieres irte sin goce de sueldo? Sí, ah, bueno. Te vas, te guardo tu plaza y ya te puedes ir a hacer lo que tú quieres, pero no te vamos a pagar en ese lapso de tiempo y obviamente va a afectar a todas tus prestaciones, ¿no? O sea, aguinaldo, fondo de ahorro, todo ese tipo de cosas. Y se suspende la prestación de la energía eléctrica, o sea, te cobran el recibo mientras no estás laborando. Ah, ¿cómo te chingaban con eso? Sí, entonces sí, pues sí, me ayudó mucho mis días a Estados Unidos para poder tomar esa decisión. Y hubo gente que conocía ya que me inspiraba para lanzarme a ser emprendedor. Conocí a una persona que tenía su propio negocio y me decían, yo empecé desde cero. Yo empecé desde cero. Es difícil al principio, pero pues poco a poco se va avanzando. O sea, no vas a tener las cosas, como te decía ahorita, de la noche a la mañana. O sea, tienes que ir trabajando. Tú mismo lo has vivido. O sea, tu historia en redes sociales, ¿cómo ha sido? Hace 10, 11 años. Sí, pues poco a poco te has ido posicionando. Ahorita ya eres figura pública y pues a base de trabajo y esfuerzo no te volviste famoso de la noche a la mañana. Entonces, así es esto. Tienes que esperar tu tiempo, tu turno y si tienes fe va a llegar. Así es. Y vuelves de allá de Estados Unidos y vuelves ya directo con esa convicción de voy a renunciar. Sí, de hecho llegué en julio, en junio del 2021. Llegué y presenté la renuncia. O sea, pero haz de cuenta que para poder irme con, porque te pagan pues una cierta cantidad de dinero para, cuando renuncias te pagan una cierta cantidad según los contratos que firmaste, ¿no? O sea, cuando te contratan te dicen ahí, si renuncias la comisión, después de tanto tiempo la comisión te puede pagar eso. O sea, también es un beneficio que tiene el trabajador que no lo tiene cualquier empresa. O sea, entonces, pero está limitado, o sea, pueden renunciar dos personas al año para que les puedan pagar esa cantidad de dinero. Si ya renuncia un tercero, a esa persona ya no le toca ese dinero. Entonces, cuando yo metí la renuncia me dijeron, oye, ya renunciaron dos, ya no te puedes ir. O sea, te puedes ir sin dinero, pero pues no me iba a ir sin dinero. O sea, entonces me tuve que esperar hasta el otro año. O sea, del 2021 me esperé hasta julio del 2022. Entonces, un año más estuve todavía ahí. Ahí sí ya obligado. Sí, la neta, fue complicado. Fue complicado porque cuando yo vengo de Estados Unidos ya vengo con esa decisión en la cabeza. Entonces, el hecho de que me frenaron y me dijeron, no puedes, sí me pegó psicológicamente, me dio para abajo, porque yo ya me veía haciendo otras cosas. Sí, ya venías con ese huelito, ¿no? Sí, pues ya mi estancia desde ese momento hasta que renuncié fue pesada, pues porque yo ya no quería estar ahí. Ya no quería estar ahí, no era feliz. Entonces, me tuve que esperar todo un año para poder presentar otra de las renuncias y ahora sí que salirme de manera satisfactoria y con todos los beneficios para mí. Entonces, sí fue algo complicado. ¿HMO Grill empieza antes de que renunciaras? Sí, definitivamente. HMO Grill empezó en la pandemia. La verdad, a mí siempre me ha gustado la cocina. Siempre me ha gustado la cocina. ¿Desde chiquito? Pues no tanto desde chiquito, pero sí, yo me acuerdo en la prepa me hacía mi comida en la universidad. Cuando estuve solo allá en Nogales, pues yo me cocinaba. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la prepa, esos eran mis emprendimientos, por ejemplo. En la prepa, hacía hamburguesadas. Ok, ok. Y con mis camaradas ahí hacía, no sé, 50, 80 hamburguesas. Ahí sacaba. Y yo las hacía en el asador ahí, las empacaba y todo. A tal hora pueden pasar por ellas. Y es lo que hacía teniendo yo 17 años con tú. Entonces, con eso yo, aparte de trabajar, pues yo me ayudaba también con eso. Siempre me ando buscando, pues yo a ver qué hacemos. Es lo que comentábamos, siempre, o sea, siempre, a pesar, por ejemplo, trabajaste en CFE, en cada trabajo que tuviste, siempre tuviste un extra. Sí, así es. También tuvimos lo de las gorras. Mientras estaba en la CFE, pues empecé a buscar yo proveedores orientales. Y conseguí uno muy bueno. Y pues ya empecé a traer gorras. La verdad, pues sí me iba bien. Ahorita no estoy vendiendo, no estoy vendiendo gorras. La verdad, sí lo quiero retomar porque, pues, es un negocio noble. O sea, ahí tienes la mercancía, lo publicas y te están llamando. Y ahí es un caidito, pues, que te está llegando. Entonces, también se batalla en ese tipo de cosas porque, pues, tienes que estar a prueba y error. O sea, yo batallé un poquito en conseguir un proveedor confiable y que tuviera productos de buena calidad. Sí perdí un poco de dinero, pero al final lo encontré y ya después recuperé lo que había perdido y más, ¿no? Entonces, sí. Y te decía, lo de HMO Grill, pues, empezó en la pandemia, por mi gusto en la cocina. Mucha gente de que, oye, haznos hamburguesas, las haces bien buenas. Porque yo siempre las hago con carne de verdad, pues. Sí. Siempre he dado. Desde cero. Desde cero. O sea, compraba la carne, me la mueles, ahí estás. Ahora sí ya. Yo la preparaba, la condimentaba. Y empezaba a hacer así para la familia. Primero, vamos a juntarnos y hacemos hamburguesas. Ah, ya. Primero eran gratis, ¿no? O entre todos cooperamos y ya después, pues, como que me empezaron a decir, oye, ¿por qué no haces para vender? ¿Por qué no haces para vender? Si va a ser. Entró la pandemia y se pusieron de moda las dark kitchen. O las cocinas escondidas, o no sé cómo las conozcan, ¿no? Pero. Que se manejan con puro delivery. Ajá, se manejan con puro delivery o para recoger ahí en el domicilio. Y así empezamos nosotros. Entonces, ahí en mi casa empecé. Primero estaba afuera, en mi cochera. Puse un asador y las hacía al carbón. Una mesa y eso es lo que hacía. Pero no estaba abierto todos los días, ¿no? Sino que yo hacía publicidad. Y a pedidos abiertos. De aquí al viernes tomo pedido para entregar sábado o domingo a tales horas y ya. Y pues ya, era lo que hacía. Me tomaba los pedidos, ponle que sí vendía entre los dos días, no sé, a veces 30, 40, 50 hamburguesas en el fin de semana, ¿no? Bastante bien, digo, para hacer un double kitchen. Sí, sí, la verdad sí me iba bien. Y ya después me metí a las plataformas digitales de delivery, pero no, no. No, son muy, son muy aprovechados. Esas plataformas te cobran demasiado. O sea, para estar en un dark kitchen y tener un volumen pequeño de venta no te conviene. O sea, ya cuando explotas tu negocio y vendes un friego, probablemente ahí sí te convenga porque estás vendiendo volumen. Pero así de poquito es demasiado lo que te quitan. Entonces estuve como unos cuatro meses, yo creo así, y no, me estaban comiendo. Me estaban comiendo de trabajar para ellos, se te cuenta. Y más que te pagan semanal, pues ellos. Yo tenía que estar desembolsando la materia prima semanal y lo recuperaba hasta la siguiente semana. Entonces dije, no, pues no, 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 no siento que sea redituable. No voy a abrir esto hasta que yo pueda abrir un negocio como tal, o sea, un negocio físico, un restaurante. Sí. Que siempre yo había dicho que tenía ese sueño, pues, de tener un restaurante. Y pues dije, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Entonces ya, estando todavía en CFE, cerré lo que es HMO Grill y seguí. Con CFE. Ajá, con CFE. Hasta que. Hasta que. Te dieron la oportunidad de renunciar. Ajá, hasta que renuncié. Y sinceramente, cuando renuncié, yo traía otros proyectos. O sea, no me lancé directamente con el restaurante. Sí, me acuerdo. Yo traía otros proyectos por hacer. No iba a hacer esto todavía, este lo iba a dejar al final. Pero surgió una oportunidad de negocio y todo ese tipo de cosas y decidí aprovecharla. Entonces, pues, lo agarramos y ya se hizo realidad. Se hizo realidad. O sea, exactamente como me lo imaginé, así. Así está actualmente. Así está, exactamente. Qué jingón. No, la verdad, o sea, yo me acuerdo, pues, sí, como dices, cuando saliste de CFE, tú traías otra idea totalmente. Y de buenas a primeras, de, ay, los invito a la inauguración. Y yo, de, ¿qué o qué? O sea, la inauguración como de, ¿qué? Entonces, pues, no, qué jingón. Cuéntanos un poco. Yo siempre, tú y yo compartimos mucho gusto por la cocina. Siempre estamos interactuando respecto a eso. Bueno, hay una receta muy famosa aquí en H&M, que es la característica, es el sello de la casa. No quiero que me dejas receta, obviamente, ¿verdad? Pero, ¿cómo surgió? ¿Cómo la descubriste? Pues, mira, te refieres a la peanut, a la peanut butter. Claro, haz de cuenta que yo, estando en Estados Unidos, vivía cerca de Portland, Oregon. Entonces, ahí hay un restaurante de hamburguesas que no es muy grande, la verdad. O sea, es un poquito más grande que el mío. Ok. Y también está, o sea, está mucho más curado que el mío, obviamente, porque ya tiene más tiempo. Porque para los que no sepan, pues, este es de, ¿qué? ¿Seis meses? ¿Sí, no? ¿Seis meses? Ajá. Capacidad de 24 personas. 24 personas. O sea, normalmente, chico, pero bien. Ajá. O sea, está bien la capacidad. Entonces, un amigo con el que trabajaba me dice, ¿te gustan las hamburguesas? Sí, sí me gustan las hamburguesas. Y teníamos a probar una con Pino's Barrio. ¿Neta? Le dije, sí, vamos. No, pues, vamos. Y ya fuimos. Y sí, la pedí todo y me gustó, pero haz de cuenta que ese restaurante agarra el Pino's Barrio y tal cual lo pone. Pues, del bote lo pone y ya. Dulce. Ajá, dulce. Que hace un equilibrio con lo que es el pepinillo y el tocino y ya como que se mezclan, pues, ahí los sabores. No sabe, no sabe mala, la verdad. Pero yo dije, esta manera yo la puedo mejorar. Le hace falta algo. Ajá, le hace falta algo. Entonces, como buen mexicano, pues, le agregué picante. Y otras cositas. Y otras cosas. Ajá. Entonces, pues, ya estuve mucho tiempo tratando de encontrar el punto exacto como a mí me gustara y lo logré y ahí está. Entonces, ahorita, pues, no la piden mucha gente porque no se anima. Pero la gente que ya la prueba ya viene directamente a eso, a la Pino's Barrio. La verdad, sí, está muy buena. Sí. Sí, la gente se enamora cuando la prueba y dice, la madre. Yo no soy fan de lo dulce y la verdad está bastante, bueno, puede ser el picor que tiene. Ajá, sí, porque como cuando la muerdes, sientes así dulce, pero ya conforme vas haciendo el bocado y te lo pasas, así como que ya, como que te pica, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo curado. Y, como te digo, está balanceado con la acidez de los pepinillos y saladito del tocino, aparte de la carne y el queso. Hace un buen conjunto todo lo que es la hamburguesa. Sí, sí. Está padre. Qué padre. ¿Y cómo te sientes actualmente? No, la verdad, me siento feliz. Siempre que me encuentro así, excompañeros, me preguntan, ¿no? Familiares, lo que sea. Oye, ¿cómo te sientes? O sea, ¿no te has arrepentido? Porque no sé qué es la figura, no, a las personas que vivo arrepentido. Sí, o sea, es que 12 años de un trabajo, como dices, con buen esfuerzo, con buenas expresiones, con todo, para lanzarte ya hacia, ahora sí quieres cumplir tus sueños, porque yo, desde que te conozco, sé que siempre has querido esto. Y no solamente quedarte aquí, pues, sino expandirte un poquito más. Sí, 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 sí. Tomar otro rublo también, o sea, no solamente hamburguesas. Sí, sí. Sí, no, la verdad, me siento muy bien. Me siento muy tranquilo, me siento feliz. Cero estrés, cero dolor físico. Porque realmente cuando estaba en CFE, sí sufría, pues, o sea, sufría estrés, sufría colitis, gastritis, dolor de cabeza. Y me salí de ahí y se acabaron mis males de ese tipo. O sea, ya no, bueno, de hecho no tengo ningún mal, pues, gracias a Dios. Y vivo muy a gusto. ¿Te metabas en la madre alguna vez en CFE? Claro. ¿Todos los días, no? Todos los días, todos los días, todos los días, o sea, es complicado. Los que trabajaban en un policía antes, sabían de, o que estaban, ¿no? Sí, o sea, es de que, puedes ir con toda la onda. O sea, imagínate, yo entro a las seis de la mañana, de seis a dos. Puedes ir con toda la onda de, oh, sí, bonito día, y que ahora me la voy a rifar, y voy a hacer todo bien. Primera llamada. ¿Primera llamada? No tengo luz, hijos de su pinche madre, que no sé qué, pero eso para cobrarlo son muy buenos. Sí, como tú no pagas luz. Sí, como tú estás sentado en el aire acondicionado, o sea, son muchos casos y muchas personas que te tocan, y que, pues, tienes que lidiar con eso, es tu trabajo. Que ahí es llamada tras llamada, ¿no? O sea, cuelgas y, detienes la de la llamada, cuelgas y, y otra vez, y así. Y ya a veces que ni siquiera tiempo de ponerte en pausa te dan las llamadas, o sea, de que están así, una tras otra, tras otra, tras otra, entonces, está, está muy monótono, güey. Está muy monótono ese trabajo. No, pues. Estar sentado todo el día, escuchando a las personas, que la neta sí te topas dos, tres clientes buenos, pues, de que te tratan bien y que gracias y esto y lo otro. Pero son contados. Pero, sí, la neta, la mayoría son unos hijos de su madre. Sí, sí, sí. Digo, yo también trabajan con el centro, o sea, un poco de lo que está hablando. De, este, no, pues, pero lo bueno es que actualmente, pues, ya, ya tienes tu negocio propio, tu familia, tu, pues, ya, ya estás en una zona en la que tú te sientes cómodo. Más, no es de confort, ¿eh? Porque, como te digo, o sea, salí de mi zona de confort porque ahí sí te puedes tirar a la maca. Por ejemplo, teniendo un trabajo seguro, te tiras a la maca bien a gusto y estás recibiendo cheque, invariablemente, si haces tu trabajo o no. Porque puedes andar valiendo madre en el trabajo, pero te llega tú. Y aquí dependes de tu esfuerzo, del empeño que le pongas, ¿no? Exactamente. Puedes ser el dueño. Así es. Depende de lo que hagas. Si no te mueves, pues, no generas. Y no solamente estás tú, también están los empleados con los que cuentas. Así es, exactamente. Entonces, sí, es lo que te decía, pues, a días anteriores de que mucha gente se limita de la mente, pues, de su cabeza, de que no, es que no puedo, no, es que tengo miedo, no, es que... Pues, ¿miedo a qué? Como se llama el podcast. Sí, pues, o sea, sin límites, sin límites. Esto es así, pues, o sea, es de que se tiene que quitar el miedo, se tiene que quitar... Obviamente, pues, sí te da miedo, pero te lo tienes que aguantar, pues, tienes que ser valiente, tienes que ser bravo, tienes que empujarte y sacar esa garra y decir, pues, me la rifo, pues, ¿no? O sea, yo no quería que llegara mi vida, el momento, el último momento y decir, y hubiera hecho eso. O sea, es como me hubiera salido y hubiera hecho esta cosa o hubiera puesto restaurante. Vivimos una sola vez. Exacto. La neta, vivimos una sola vez y ese es mi pensamiento que yo tengo. O sea, hay que hacer lo que nos haga felices, lo que soñemos, hay que perseguir esos sueños. Invariablemente en la posición en la que estemos, o sea, tenemos que perseguirlos a toda costa. Mucha gente dice, no, es que no, no puedo, es que tengo cosas que pagar. O sea, es que, pues, sí, pero no confías en ti mismo. Exacto. No confías en tu capacidad. O sea, no, no, no te crees capaz de sacar adelante tus compromisos si no estás ahí en esa zona de confort. O sea, adelante, pues, todos tenemos la capacidad de hacerlo, simplemente no tenemos esa determinación de decir, ¿sabes qué? Me la voy a rifar, me la voy a rifar. Yo pude haber seguido ahí, a lo mejor enfermo, lo que tú quieras, estresado, y ganando dinero seguro, pero, pues, ¿de qué te sirve estar ganando dinero si no eres feliz? Y aparte, cuando no eres feliz, tu entorno también es infeliz, pues, no, siempre andas enojado, de malas, ahí andas de malas con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos, un carón, no quieres salir, todo amargado, en tu casa, o sea, ¿para qué? Pues, mejor a buscar los sueños y a cumplirlos. La verdad, por eso yo, yo siempre te lo he dicho a ti, o sea, yo te admiro mucho por eso, pues, porque siempre estás en busca de tus sueños y siempre, o sea, cada cosa que te has propuesto lo has logrado. Y yo admiro mucho esa seguridad que tú tienes, esa garra que te caracteriza de que a ti te vale madre lo que la gente piense, y lo que la gente diga, y yo quiero eso y eso va a ser. Y así es como debemos de vivir, pues. Y realmente, como te digo, de las circunstancias, que estás limitado, que no estás limitado, los límites los pone uno. Mientras estés vivo, se puede hacer cualquier cosa. Una vida sin límites. Ah, sí. Así es. O sea, imagínate, cuando nos ibas a imaginar que te ibas a comprar un carro al año, por ejemplo, y ibas a andar manejando, mucha gente decía, no, no, pero ¿por qué no, pues? O sea, ¿cuál es el no? ¿De dónde está el no? Oye, ¿cómo te va a salir a la comisión? No, no te salga, pero ¿por qué no? O sea, no le veo nada de imposible, pues. Sí, sí. Entonces, está curado, y ese fue el mensaje que yo quería compartirlo. Además de que todo llega a su tiempo. Por ejemplo, si tú no tuvieras salido de Bancomer, no hubieras entrado al siguiente trabajo, y no te hubiera llevado a hacer lo que... O sea, todo tiene un porqué. Sí, así es. Y todo se armó. Que fuiste a Estados Unidos, viste el panorama, viste que había una vida fuera de CFE, y dijiste, pues, ¿por qué no, no? Pero si todo eso no hubiera pasado, pues no estaríamos aquí. Sí, ¿no? No estaríamos aquí, definitivamente. Entonces, eso, pues, dependió de, ahora sí, como te digo, de todas las decisiones que fui tomando al paso de la vida, ¿no? Así es. Entonces, lo que sí es importante es que hay que ir aprendiendo, pues, ¿no? Sí, como a veces dices, y tomé esa mala decisión. Oye, pues, si consideras que fue una mala decisión, pues, analiza, ve dónde fallaste, y aprendes ese error para que en decisiones futuras no vuelvas a fallar. Sí. Que a lo mejor tengas otros errores, pero que no sea el mismo. Es que exactamente. Como dice la canción, que no tropeces con la misma piedra. Que no tropeces con la misma piedra. Exactamente. Pues, ¿algo que quieras agregar, güey? No, no, pues, la verdad, encantado de haber compartido contigo mi experiencia. Espero que, pues, que a alguien le sirva, pues, ¿no? Sí, yo te lo comentaba antes del podcast, cuando, cuando tú me mencionaste que te gustaría dar ese mensaje, dije, pues, sí, ¿por qué no? Yo, yo siempre he notado que parte de lo que tú eres, pues, te lo dije ahorita, es gracias a tu papá, a esa, a esa fortaleza que siempre te ha dado de, de, de chingas. O sea, allá tú, ¿no? Sí, o sea, esa, ¿cómo se dice? ¿Cómo se podría decir? Esa manera estricta de serlo, de decir, oye, tienes que hacer las cosas bien, tienes que actuar con responsabilidad, tienes que ser honesto, tener valores, etcétera. O sea, siempre me fue, mi papá me guió por ese camino, pues, y siempre trató de que yo fuera autosuficiente, como tú dices, o sea, yo a la secundaria, yo ya sabía planchar, ya sabía lavar, ya sabía lavar traste, ya sabía hacerme un huevo, o sea, muchas cosas que ahorita... Y ahorita, y ahorita, realmente, los chamacos de ahorita es de que, pues, vale madre, pues. Y es parte de la formación, yo pienso, ¿no? O sea, yo a mis hijos, yo tengo tres varones, y a los tres varones, yo no los voy a creer igual como mi papá me crió. Porque, pues, mi papá sí era muy... Estricto. Ajá, muy estricto, y a veces hasta cintarazos, lo que tú quieras. Yo a mis hijos no les pego casi. Sí, o sea, una nalgadita de vez en cuando, pero, pues, cuando antes, y la generación a la que pertenezco, no me voy a dejar mentir, nos agarran con el cinto y a darle con la chancla, con... Había amigos que, fíjate, les pegan hasta con la banda de un culer. Así. Entonces, son etapas o son épocas diferentes. Ahorita yo no voy a crear a mis hijos así, pero sí les voy a inculcar que sean personas funcionales. O sea, que sepan lavar, que sepan planchar, que sepan hacer su comidita, que sepan limpiar. Y eso te va forjando carácter. Que cuando te estás en una situación en la que tienes que actuar por ti mismo, estás solo, que no dependes de nadie más, dices, oye, pues yo me la rifo. O sea, yo sé hacer todo eso, pues yo puedo, yo soy autosuficiente. Entonces, y esas cosas te van acarreando más sentimientos. O sea, como te decía ahorita, valentía, que seas bravo, que seas entrón. Entonces, ese tipo de cosas las vas adquiriendo. Y si le agregas buenas actitudes, que eres servicial, que eres proactivo, que tienes iniciativa, pues ya te vas haciendo una persona más integral y se te van abriendo más oportunidades, tanto laborales como sociales y así, ¿no? Entonces, ese principalmente era mi... El objetivo. Ajá, mi objetivo. De estar aquí. Sí, de que se quitaran esas limitaciones mentales y a darle con todo, con los sueños. O sea, a mí me ayudó mucho leer, escuchar podcasts y ver videos en YouTube en ese nicho, ¿no? De contenido. O sea, no sé, hay muchos libros que se pueden recomendar, podcasts también, videos, que te van así como que abriendo la mente, pues. O sea, los escuchas diario. Incluso los mismos los vuelves a repetir y ahí estás, pues, en la lucha. A veces me levanto y me levanto así bajón y ya pones un audio que te acuerdas que te motivó y ahora no, Simón, vamos a darle. Ya tú solo te vas terapiando, pues, y llegas con toda la actitud y vamos, vamos, sobres, hay que darle. Y así. Entonces, hay que usar, pues, lo que tenemos disponible, el contenido, lo que sea, para poder salir adelante. Sí, hay que usar los recursos, las aptitudes que tenemos para poder llegar a ser algo. Sí, así es. Y, por ejemplo, aquí estamos con ese objetivo. O sea, tú eres un ejemplo palpable de que todo se puede, de que debemos de luchar por lo que queremos. Y yo, pues, estoy aportando ese granito de arena en tu podcast para también animar a las personas que tienen miedo o que están limitadas o que no se animan a lanzarse. Es difícil, pero no es posible, pues. Y es lo que te comentaba, por eso el podcast tiene ese nombre, pues, un podcast sin límite, porque no va encasillado, y esto se los quiero decir, no va encasillado a personas con una discapacidad o personas con, pues, algún problema de, a través de un accidente, ¿no? Es algo que nos pueda dejar, pues, el invitado, la persona que tengamos aquí al lado, que tenga algo que compartir, como en el caso de mi primo Javier. Que, pues, la neta, o sea, va a sonar muy repetitivo, pues, el dejar algo muy, ahora sí que muy concreto, por algo que puede ser, pues, no sé. No se sabe. No se sabe. No se sabe. O sea, es un, es un alburo, ahora sí. Ajá. Porque yo, aquí está, pues, está, físicamente tenemos el restaurante y tenemos todo para atender al cliente. Y, afortunadamente, le ha ido bien. Sí, me ha ido bien, la verdad. O sea, tenemos tres meses, me ha ido bien. Yo sé que el camino es largo. O sea, no es como que en seis meses voy a lograr lo que yo quiero lograr. O sea, el ámbito gastronómico, restaurantes y eso, tarda, pues, en poder sobresalir. O sea, estamos hablando de un año, año y medio, para que yo pueda ver. O sea, si en ese tiempo yo veo que esto no, no da, pues, pues, hay que seguir adelante. O sea, no, no me voy a agüitar ni voy a llorar. O sea, oye, pues, no, Dios, pues, ni modo. O sea, vamos a buscar otra cosa. O vamos a ponerlo en otra parte del restaurante. O vamos a hacer otra cosa de comida. O lo que sea. O sea, esto no nos va a parar. Esto no nos va a parar. Vamos a seguir adelante y vamos a buscar oportunidades y tratar de cumplir los sueños que tenemos en la cabeza. Pues, amigos, aquí quedó el podcast con mi primo Javier. ¿Te pueden seguir en TikTok, no? Sí. Sí, sí me pueden seguir en TikTok. Ahí hace el intento de continuar. Eh, la neta, amigos, o sea, no lo digo yo, me lo ha dicho gente externa. Oye, qué buena chispa tiene para hacer TikTok. Sí, pero la verdad, pues, no subo muy seguido y por eso el mendigo algoritmo de TikTok no me pone, ¿no? Pero, pues, ahí se hace lo que se pueda, ¿no? O sea, a ver, a veces veo cosas que quiero imitar o lo que sea y lo subo. A veces me vienen ideas de que, oye, quisiera así subir este tipo de contenido. O sea, de que invitarlos a leer un libro, invitarlos a escuchar algo, lo que sea, para mejorar. Pues, no lo he hecho, pero, pues, a lo mejor próximamente ahí los sorprendemos. Pues, ahí está, amigos. Igual, si son del musillo o si son de los alrededores, los invitamos a que vengan aquí a H&M O' Grill. Que, pues, nosotros ya hemos hecho contenido. De hecho, más tarde vamos a grabar un video con una comparativa que tenemos de una hamburguesa. Y vamos a estar haciendo contenido por acá. ¿Dónde estás ubicado? Estamos por el Boulevard López Portillo, número 76D. Es entre Calle 3 y Perimetral, al norte de la ciudad. Ahí está, amigos. Para todos los que son del musillo, pues, aquí pueden venir y degustar una buena hamburguesa. Que son más como artesanales, ¿no? Porque, por ejemplo, el pan es artesanal, ¿no? Sí, sí, es pan brioche. La carne es carne, top sirloin. Y, pues, son realmente ingredientes de primera calidad. Las papas son top también, o sea, están muy, muy buenas. Entonces, no se van a arrepentir. La verdad es que ofrecemos muy buen producto y muy buen servicio. El lugar está agradable, está a gusto. Entonces, van a pasar un rato muy padre. Excelente, amigos. Pues, aquí está. Hay que ver el podcast. Comenten qué les pareció. Comenten cómo ven esa decisión de haber renunciado a un trabajo tan estable como para lanzarse ahora sí que por sus sueños. Recuerden, si les gustó, dejar su manita arriba, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Alex y, pues, nada. Nos vemos en un próximo video. Hoy pueden siempre vivir una vida sin limitaciones. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Pues, vamos a tomar una foto para la miniatura. ¡Suscríbete! ¡Gracias!